Ven a ver y escucha la tecla, ahí está la noche, voy a ir. Estamos en este lugar, dedicando la salvación, estamos en este lugar, dedicando la salvación. Que Cristo llegó al mundo pecador, que Cristo llegó al mundo pecador. Estamos en este lugar, dedicando la salvación, estamos en este lugar, dedicando la salvación. Y en Cristo le doy a los puros pecadores, y en Cristo le doy a todos pecadores. No salvas de mi bojillo, no salvas de mi camino, no salvas de mi bojillo, porque Cristo me da. No salvas de mi bojillo, no salvas de mi bojillo, no salvas de mi bojillo, porque Cristo me da. Me le, me, me viene, me viene salvador, que un hijo viene roto, aleluya, tornead, oh. Veneeste batallón, su risco viene apostle, de unוף BROMO Amigo Venacíto, puede ser su serama Puede ser P России Música A los hoteltos, sí les fijó el almacén Veni y de kenzo, veni al mar Loco bien estompas de Hulana por el Señor Veni y de kenzo, veni al cerradón Loco bien estompas de Hulana por el Señor Veni y de tetiana, acertidade dios Veni y de tesiana, acertidade dios Veni y de tetiana, acertifique dios Aquí se se ve la presencia de Dios Yo entiendo el juego, me les voy luchando Yo entiendo el juego, me les voy luchando No puedo dar, no puedo dar, no puedo dar No puedo dar, no puedo dar, no puedo dar Aquí se se ve la presencia de Dios ¡Aquí es la gente, la gente está leyendo!